Hola, soy la tía Carolina y hoy les quiero regalar tres canciones para que podamos entretenernos y cantar en nuestros hogares. Todas estas canciones las voy a acompañar con este instrumento que se llama ukelele. Es un instrumento de la familia de los instrumentos de cuerda y su origen nace en la isla de Hawái, en Taí y en la isla de Pascua, donde generalmente acompañan sus canciones con este ukelele. Ukelele quiere decir pulga saltando. Por eso hoy con este instrumento vamos a acompañar estas tres entretenidas canciones. Vamos a empezar con la primera que se llama el León Francisco. Ha llegado el circo con el León Francisco. Tiene melena larga y boca colorada. Tiene grandes colmillos, me asusta con sus rugidos. Pero no le temo al León Francisco. Pero no le temo al León Francisco. Soy un león Francisco. Soy un león pequeño. Y soy un león muy grande. Vamos a seguir entonces con otra canción, que es La Vaca Clarisa. La Vaca Clarisa se muere de risa. Y el toro José se ríe también. Tienen dos cachitos, Clarisa y José. Clarisa la leche y el toro no sé. Cantar muy bonito bajo el cielo azul comiendo pastito. Y por último vamos a cantar una canción más de un caballito muy especial, que no es un caballito y que vive en la selva. Y que su cuerpo está cubierto de pelo y tiene rayitas negras. Al cantarlo te vas a dar cuenta de qué animalito estamos hablando. Dios me las pintó, Dios me las pintó. ¿Supiste qué animalito era? Sí, una cebra. Vamos a cantar todos juntos. Caballito rayado, dime quién te rayó. Esas rayitas negras, quién te las pintó. Yo no soy un caballo, yo soy una cebra. Y esas rayitas negras, Dios me las pintó. Dios me las pintó. Muy bien amiguitos, será hasta una próxima oportunidad. Quédate en casa, recuerda lavar muy bien lavadita tus manos. Adiós. Adiós.